Comienzan las escuelas de verano municipales. Este año cerca de 100 niños y niñas de diferentes zonas de la ciudad podrán disfrutar de un verano de actividades y diversión destinado a familias sin recursos, usuarios de los servicios sociales comunitarios que no pueden costearse un campamento de verano. Darle esta opción de aprendizaje durante el verano a través de herramientas educativas como es el deporte, como es conocimientos en salud, darle oportunidades de que conozcan un poco más temas como el arte, la cultura y sobre todo el que tengan un espacio donde convivan con educadores. Las escuelas están ubicadas en La Gota de Leche, Lazareto, Cristina Pinedo, Marismas de Lodiel y La Orden. Con un máximo de 20 alumnos por escuelas con edades comprendidas entre 6 y 12 años, los alumnos realizan visitas a la piscina. En la de Lazareto, los pequeños acuden a la del Saladillo. Le damos esa oportunidad de que, bueno, mientras que sus padres están trabajando, haciendo alguna actividad, pues tengan un sitio donde dejar a sus hijos y que el tiempo que ocupen sea eso, destinado a mejorar su educación, a trabajar con ellos de una forma lúdica y recreativa, pues todo lo que tiene que ver con la educación en valores. El objetivo es hacerles disfrutar con una experiencia enriquecedora que conjugue valores con la diversión de las vacaciones.